Lo que se debe ajustar según las encuestas es, sobre todo, el horario de venta del menú. Hay mucha gente que no puede acceder a los dos horarios que están planteados, que son a las 10 de la mañana y a las 15 horas, y es por eso que proponemos un nuevo horario, que sea 19 horas o otro que resulte conveniente. Y también recayó mucho el eje sobre lo que es el modo de expendio, que se mejore lo que es la venta para evitar las largas colas, que se corren en las filas, que es muy frecuente eso, y todo el desgaste que provoca de tiempo a comprar el menú, realmente. Entonces, lo que se propone es que se profundice la propuesta del menú virtual que se viene trabajando desde antes, y también, como eje fundamental, aumentar la cantidad de menú, porque es algo que se ve, que falta, que hay gente que se queda sin menú y que tiene que recurrir a la minuta, que termina saliendo 40, 50 pesos, y es algo que para el bolsillo del estudiante repercute demasiado y es algo que queremos solventar. ¿Estos dos aspectos serían fácilmente abordables, por lo que decía el secretario, en un lapso no mayor a incluso un semestre? Sí, se puede trabajar hasta fin de año incluso, lo de los mil menús por día, en promedio no es algo lejano, se puede hacer reacomodando, reorganizando algunas cuestiones del comedor, lo del menú virtual se viene trabajando, los horarios de venta también están en eje de discusión y se pueden llegar a implementar, y también queremos que se extienda el horario de almuerzo, es decir, que sea de 11.30 a 14.30, eso es algo fundamental porque hay muchos que cursan de 12 a 2 y no pueden acceder a la comida del menú. También lo que proponemos, como algo anexo, es que se agregue, que se fortalezca lo que es el wifi dentro del comedor, no solamente para los usuarios del comedor, sino también para los que trabajan en las empresas de colectivos, urbanos e interurbanos, porque hay muchas veces que se les cae el sistema, entonces es fundamental reparar esas cuestiones sistémicas para que eso no le lleve tiempo al estudiante también. Y lo que proponemos como último eje es implementar dispensers de agua caliente fría para los chicos que están estudiando ahí, para que tengan para los termos, agua fría para el almuerzo, y que no tengan que ir con el vasito hasta el baño a buscar agua.